El afán de crear un video nuevo, algo diferente para las personas, algo que llame la atención, como el canal de Funky Fathead, que dice haber abierto un portal a través de frecuencia de audio. Claro que si esto fuera real sería muy interesante, pero no lo es. El sujeto que creo este video, usó una aplicación en internet que se llama Generador de Tonos en línea, del cual te dejo un enlace en la descripción. En realidad, el tipo que publicó este video usó un programa llamado Adobe After Effects. Puedes ver lo que se puede hacer con este programa en el enlace que anexo en la descripción. Para ayudarse en la farsa que es este video, usó un sistema de altavoces recargable por Bluetooth que cambia de color. ¿Lo estás viendo en pantalla? Y claro, lo adquirió en Amazon, no de más. Este video es una total mentira. Un canal de YouTube llamado Evil It Hides, que estúpidamente han traducido como mareas malvadas, significa en realidad la maldad que se esconde. Una jovencita, en su afán de destacar en YouTube, decidió realizar un video algo polémico. Pero no le funcionó. Obviamente abandonó el canal, no le interesó, y sin embargo, hay personas que piensan que gracias a YouTube latinoamericano, ese canal tuvo visitas, cuando en realidad a la chica del canal es lo que menos le interesa. ¿Por qué se llama JF repetidamente? ¿Por qué sacó ese título para su video? ¿Por qué significa ruido marrón? Ruido marrón es un ruido no muy común, pero que existe en la naturaleza. Es un tipo de ruido que fonéticamente suena como cuando se fríe un huevo. Este ruido está compuesto de frecuencias graves y medias. Se le llamó así en honor a Robert Brown, del movimiento browniano. Marrón viene siendo una traducción del color brown. Dicho ruido suena así. La chica del video no es anormal. Tampoco está loca. Simplemente quiso subir ese video. Nada más echa un vistazo a los videos que suben los youtubers. Actúan como locos para generar audiencia. Si la analizas, es una chica estadounidense típica. Lo único que se sabe es que la jovencita se llama Dale. Aquí te pongo el video con su traducción. ¡Suscríbete al canal! Ssssssssssss Anybody watching? Hey, you! You're dead! You're all dead! None of you know what it's like to be alive! Because... You're dead! Kill your TV! Why should I tell you? Who you gotta call? can't say please that's I don't like the way you said that this one this one I'll dial a number he calling Trisha is that her name the gimmick lady Teresa 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 I love you baby hey no are you doing oh good huh yes everything's always okay no just a minute I just wanted to say something to the world and it's really important fuck you I just love you so much and I want us to be together forever so death do us part please just 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 kiss me kiss me baby kiss me kiss me ow oh god ow you bite me Casper say hello say meow don't leave don't leave kitty don't go Casper no Arsian Valev un joven ruso de 31 de edad que había trabajado en un zoológico y era famoso por sus videos con víboras y felinos decidió quitarse la vida con una de las más peligrosas de todas las serpientes una mamba negra todo porque su esposa lo había abandonado no queda muy claro porque su esposa lo abandonó se manejan varias versiones una dice que existía violencia doméstica en el matrimonio otra menciona que su esposa salía con otro hombre y la versión de la esposa es que las condiciones en su hogar con las serpientes que usaba Arsian para sus transmisiones eran espantosas Arsian mencionó durante una transmisión en vivo a través de facebook live que tenía que hacerlo es decir tenía que quitarse la vida se encontraba en su casa de san petersburgo cuando decidió hacer dicha transmisión estaba en eso cuando luego se le escuchó decir me mataste y regresó a su asiento la mamba negra lo había mordido según él lo más curioso es que la supuesta mordida de la serpiente jamás se vio Arsian tenía un programa llamado bobcat tv y su canal de youtube exotarium que si existe junto con su esposa ecaterina piatis esquina a quien él cariñosamente llamaba katia realizaban videos sobre animales esto es lo que dijo Arsian en la transmisión en directo Arsian 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 la transmisión en directo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!